Ahora sí me puedes explicar, Herminio. Mamá, yo... Bueno, Pablo, ¿no me vas a presentar a tu familia? ¿Cómo que floricultor? Es lo mismo que estaba preguntando yo. ¿Qué no eres escolta? A ver, ¿cómo está eso de que eres escolta, Pablo? Ay, no. No, ¿qué es este escolta? Lo que pasa es que el abuelito algunas veces se le olvidan las cositas. Sí. Señor Torres, qué gusto saludarlo, de verdad. Pero no lo interrumpa, Azucena. Después hablamos de negocios. Nosotros acabamos de llegar y veo que ustedes también. Sí, es que sí que acabamos de llegar también nosotros. ¿Y no tendrán un tacata aquí para llevar a la carne? Mi hermano es muy bromista, señor Torres. Bueno, pues entonces nos podemos sentar con ustedes. Voy por mi esposa. No, no, necesario. Herminio, explícame inmediatamente qué es lo que está pasando. Madrecita chula, es que en mi trabajo hicieron una reestructuración. Entonces me cambiaron de... Ay, viene con la esposa, disimula. Mira, Memole, él es Pablo y su familia. Sí. Mi esposa, Úrsula. Tanto gusto, señora. Mucho gusto. Úrsulita, ¿cómo estás? Muchísimo gusto. Yo soy Cindy, Johanna. Aprovecho y te doy un piquito a ti también. A ver. ¿Cómo estás? No, tu chongo. No. O sea, me domino tu chongo. ¿Te lo hiciste tú o tu estilista? Mi estilista. Señora, buenas noches. Yo soy Tulia y su marido acostumbra siempre a interrumpir las comidas familiares. ¿Cómo? Es súper divertida. Algunas veces se mandan unas bromas como muy pesadas que la gente no entiende, la verdad. Bueno, continuemos entonces. Yo soy Cindy, Johanna. Jenny, Paola, la hermanita. La mamá, el abuelito, el mosquito y el hermanito. ¿Nos sentamos o qué? Siéntese con confianza. Gracias. A Néstor lo despedimos por acusar injustificadamente a Pablo de ser amante de tu mamá. Entonces sí tuvieron algo que ver. No, no tuvieron nada que ver. No tienen nada que ver. Ni van a tener nada que ver. Porque Pablo no es ese tipo de persona. Ay, mi mamá sí. No, yo no dije eso, Tatiana. Bueno, está bien. No compliques las cosas, por amor de Dios. Ok, está bien, ya. Pero si no tuvieron nada que ver, ¿por qué corrieron al tal Néstor? Porque Néstor inventó no sé qué cosa sobre Pablo. Seguramente por tener algún tipo de envidia profesional se quería quedar con su trabajo y nosotros le perdimos la confianza. Lo corrimos. Cantando. ¡Qué rico! Mosquito, una vez que sí está delicioso. Es que yo no estoy entendiendo nada, Pablo Hermino. Explícame, por favor, ¿qué está pasando? Yo sé, madrecita, pero téngame paciencia. Yo después le explico, ¿sí? Por favor, disfruten. Eso. No, 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 que esa grosura de postre, ¿cierto? Sí. Mira, Pablo, este es mi postre con sentidos. En ningún otro lugar del mundo lo preparan como aquí. ¿Crees? Este es el mejor postre que he probado en mi vida. ¿Cómo quiere probar todo esto? Ay, 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 no se haga. Con Transito no va a perder sus curvas. ¿Perdón? Sí, que todavía ustedes pueden hacer buen caldo, que está buenón. O sea, debería de buscarse a alguien más joven, ¿no? Por favor, no salgas con esas cosas en este momento. Gracias. Por cierto, qué bonito está su reloj. Me estaba yo preguntando como cuántas horas han tenido que trabajar sus empleados para que pudiera comprárselo. Señor Torres, es que mi mamá se preocupa mucho por los empleados. Y madrecita chula, sepa también que el señor Torres se preocupa por los empleados del también. Bueno, pero no a todos, ¿eh? Nada más a los que se lo merecen. Mmm, como mi taconcito. Bueno, a todos nos encantó el postre, ¿verdad? Segunda ronda. Yo prefiero un pan con mermelada o algo, ¿no? Un pan con mermelada. A ver. Oye, ¿qué no estaré perdiendo la memoria otra vez? Herminio es escolta, no floricultor, ¿verdad? Sí, usted no se preocupe. Solo que estamos fingiendo que no es escolta. ¿Y por qué? No sé. Herminio se está comportando un poco extraño. Ya me había tocado que se comportase conmigo. Pero bueno, eso no importa. Luego le explico mejor. Oye, yo me siento muy raro aquí. A mí no me gusta esto para nada. Yo me quiero ir. ¿Quieres que nos vayamos a la casa? Sí. Tengo sueños, estoy cansado. Ya, aburrido. Pablo, voy a llevar a Silvestre a la mansión en donde vivimos todos. Abuelo, ¿te sientes bien? Abuelito, le pregunto que si se siente bien. Sí, sí, claro. Solo tengo sueño. Sí. Tú no te preocupes. Yo me lo llevo y le digo al chofer que nos lleva a la casa. Bueno, a la mansión. ¿Puedes voltearte? Es que tu chongo es increíble. ¿Qué haces, no? Pues voy a publicar un video para que mis amigos vean que estoy llenando con unos millonarios. ¿Cómo crees? No, no, no vayas a publicar eso. Imagínate, no me gusta que se den cuenta dónde estoy. Por seguridad. Y tú también deberías de hacer lo mismo, ¿eh? No manches. No se preocupen, no se preocupen. Aquí tenemos una escolta, la escolta. ¡Aribil! ¡Aribil! ¡Es mentira! ¡Es mentira! ¡Es mentira! ¡Es mentira! ¡Es mentira! Aprovechito, ¿eh? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¡Ay! ¡Estoy tan feliz de estar aquí! Y yo más de que haya aceptado. Ay, bueno, ahora me tienes que tratar súper bien, porque yo dejé todo por ti. Bueno, mi papá. Por el momento podemos vivir aquí, ¿no? En lo que encontramos nuestro nidito de amor. ¡Ay! ¡Amazing! ¡My love! A ver. ¿Ok? ¡Ok! ¡Ay, tú! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Cómo? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué creías? ¿Que si iban a quedar ahí en las maletas? Pues no. No, 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 claro que no. Por eso, mira, te saqué las cosas no de uno, sino de dos cajonzotes. ¿No soy lo máximo? No, sweetie pie, porque yo acostumbro a colgar mi ropa, no a doblarla. Ay, claro, pero la mayoría de mi ropa son trajes, no la puedo meter en cajones. Bueno, ¿y qué culpa tengo yo? No, no es cuestión de culpas, es cuestión de sentido común. Ah, ahora estás insinuando que no tengo sentido común. No, no, quise decir eso. Quise decir... Bueno, sí, tal vez tengas toda la razón y por eso estoy aquí, pero mira, eso se va a arreglar inmediatamente porque me voy. No, 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 a ver, fíjame, 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 fíjame. O sea, sigue. Es todo tuyo, mira, yo saco mis cosas. ¡Ay! Eres lo máximo, su flipa. Bueno, ahora necesito avisarle a María que ya llegué, así que préstame tu celular. ¿Y el tuyo? Me quedé sin fila, ¿por qué no me quieres prestar tu teléfono? No, sí, ten, nada, pregunte por curiosidad. Perfecto. ¡Hey, friend! Frida, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Pues súper bien, me siento muy bien en México y con Rodolfo, pues, también. Pues, no te oigo muy convencida. Bueno, sí, lo que pasa es que estábamos discutiendo un poco. ¿Cuánto tiempo llevan viviendo juntos? ¿Dos horas y ya están discutiendo? Bueno, son cosas del amor y nada más. Ok, entiendo. Pero tú disfruta cada minuto. Y tú, cuéntame, ¿cómo estás? ¿Ya me extrañas mucho? Te extraño muchísimo. Pero yo estoy bien. Quédate tranquila. Bueno, ya me voy porque Rodolfo me está viendo con unos ojos de pasión, desencadenado y... Adelante, vas. Pero recuerda, disfruta cada momento. Te quiero mucho. Bye. Bye. ¡Suscríbete al canal! Señor Torres, muchísimas gracias por pagar la cuenta, pero no tenía por qué hacerlo, de verdad. Sí, no, no, ¿no? No, sí, porque mi hermano iba a pagarlo de todos con una tarjeta que le dieron en la empresa. Para la próxima oportunidad, ¿tú puedes invitar? ¿Verdad, Cristoncitos? No, 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 moléstense más, déjense molestar más, porque podemos comer una semana al mes o más, ¿no? Juntos. Oye, Pablo, te felicito, ¿eh? Tienes una familia muy ocurrente. Me imagino que se divierten mucho juntos. Sí, sí, muchísimo, siempre y cuando no somos interrumpidos por millonarios chismosos. Tan chistoso, ¿cierto? Bueno, ya se está haciendo un poquito tarde, ¿cierto? ¿Por qué no nos vamos? Nosotros nos retiramos. Los acompaño. Hasta luego, señora, muy bonito su chongo, ¿eh? Buenas noches, ¿eh? Gracias, señor. Buenas noches. Permíteme, Tatito, mi amor. Ah, claro, Carmen. Hasta luego, señor. Pablo, por cierto, estoy teniendo unos problemas con mis proveedores de pesticidas. Quiero ver si me puedes recomendar alguno.